El musgo, los grandes árboles y el pasto se encargan de embellecer al Panteón Inglés, lugar donde la muerte y sus historias se engalanan con el verde de la vegetación y la vida. Contrario a la imagen triste que generalmente se tiene sobre los panteones, este sitio, ubicado en el municipio de Mineral del Monte, en Hidalgo, es un espacio que invita a la tranquilidad que da el saber que cuando llegue la hora, la muerte puede ser apacible e irónicamente llena de vida. Aunque se cree que este cementerio se fundó desde inicios del siglo XIX, no fue sino hasta 1862 cuando se instauró como tal, a fin de servir como cementerio para albergar a los mineros ingleses que habían llegado a este territorio para buscar fortuna en las minas. El cementerio está dividido en dos. La parte vieja, que abarca tumbas colocadas hasta 1852 y que es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y la parte nueva, que va desde ese periodo hasta la fecha. Aunque la muerte está presente en cada rincón, sigue dando señales de vida cuando se tiene el privilegio de contemplar la naturaleza y la armonía que alberga este lugar. Con información e imágenes de Ashley Espinosa. Enviada. Notimex.